ee que pasa gente activo con eddie vamos el bollo aquí y vamos a mapear nuestro juego favorito que puede ser el que ustedes elijan en mi caso yo tengo el cyber hunter lo tengo desde mi envidia shir tv que puede ser cualquier tv box que necesitamos para que esto funcione necesitamos bueno en android en android teléfonos móviles no sé pero en tv box necesitamos un adaptador usb como éste necesitamos un chip arduino un vino como éste y si él bueno podemos usar el esbo 360 esbo one playstation 3 playstation 4 como controles hasta ahora reconozco esos cuatro no sé si hay más bueno si lo vamos a usar vía cable con estas dos piezas es más que suficiente si lo vamos a usar vía digamos bluetooth necesitamos un adaptador bluetooth 4.0 para poner aquí y eso es prácticamente todo bueno lo que vamos a necesitar aparte de esto que es el material digamos físico el tv box el adaptador el chip arduino y el control de que funcione esta es la aplicación touch free gamepad y existe otra que se llama touch for wireless la aplicación es de pago vale cuatro dólares ok pero es una inversión que vale la pena el chip vale unos cuatro dólares más y esto vale cuatro dólares más en total te vas a gastar no sé unos 14 15 15 15 dólares pero si tienes un club de videojuegos como yo y le vas a sacar beneficio es más que rentable por ejemplo hoy se usó todo el día esto con el móvil y con free fire y yo recaude es unos tres dólares y medio creo de cinco que invertí no hay invertir y es en total con esto la aplicación y esto me costó 10 dólares pero no sólo día se recuperaron tres dólares 50 o sea que en tres días ya tenemos la inversión de regreso estamos hablando que estoy en república americana bien elegimos la tenemos la aplicación tenemos los materiales aquí que es el chip arduino el usb y el juego que vamos a golpear en este caso es el cyber hunter yo tengo un site launcher para las aplicaciones que no son de no está registrada digamos en en la play store de la tv box y bien bueno sea se ha quitado del todo no pasa nada entonces esto lo vamos a pasar a modo mouse para poder acceder ya vamos a necesitar esto más esto sólo vamos a usar para el gifo es nada y para luego que tengan soporte nativo los que no haya que mapear vamos a nuestro control y nuestra aplicación de mapeo bien entonces nos vamos a aquí la redita buscamos controles personalizar mientras no vamos a hacer gameplay porque como tengo una sola mano y la otra su foto sujeto el móvil no se va a poder entonces bien ahí tenemos pillar cosas así puedo arrastrar esto y quitarlo un poco del medio bueno no puedo quitarlo del medio a ver si lo puedo subirlo ahora sí tengo todo esto limpio bien entonces quito esto de modo que para presionando estar y una de ustedes la aplicación lo primero que tienen que hacer es venir aquí ajustes y mapear estas funciones que son para todas las aplicaciones este es el control de la aplicación realmente función editar toques cambiar de toques amados y salir el servicio estas tres son las más importantes así que asegúrense de hacer eso bien no se salimos de ahí y tenemos nuestra aplicación seleccionada aquí están las aplicaciones del sistema elegimos pues saber lo tenemos guardamos lo primero que vamos a mapear es el botón de caminar en el s y lo tenemos ahí este botón por defecto puedes que no salga así pequeñito más o menos de ese tamaño va a salir pero yo les recomiendo que lo pongan lo más grande posible bueno por lo menos está aquí ahora les explico por qué porque vamos a poder caminar un momento ahora me ha cargado la configuración que tenía yo para él para free fire y yo quería que eso estuviera todo en blanco a ver una cosa si me ha cargado todo esto entonces rapidito yo voy a borrar todo presionando hacia abajo y nos veremos cuando termine de hacerlo muy bien chicos ya termine de borrar toda la pantalla y les explicó lo que pasó sucede que si la aplicación la abrimos por primera vez obviamente no va a tener ningún perfil pero si ya tenemos algún juego mapeado pues no va a cargar alguno entonces guardamos ese cambio que hicimos ahí pantalla pelada ingresamos nuevamente solamente el botón como pueden ver de caminar les decía yo lo pongo así grandotote más o menos así para que me pueda jalar eso el auto sprint de correr que es una función que se inventó creo que fue un móvil porque free no lo tiene y ya con éstas y botón más grande de lo normal que sobresale ya puede dejar esa función si no le va a caminar bastante lento bueno lo siguiente vuelvo a presionar aquí estar select para que no salga el menú es esto el modo 3d no mape en eso porque eso es digamos la palanca izquierda así pero es para otro tipo de juegos para estos juegos así de pantalla completa que necesitamos poder la pantalla tiene que ser la dirección 3d le damos ahí a la vez entonces la ubicamos más o menos por aquí donde dice abrir más o menos en ese punto y la ponemos un poco más grande y más ancho más o menos así bien más o menos de tamaño que sería todo el rango que vamos a caminar en la pantalla y también es bueno saber que ahora tenemos que presionar hacia arriba o hacia abajo para cambiar la velocidad o sea la velocidad del dedo y ahora pongo el 100% muy bien hecho esto ya salvo lo que he hecho hasta ahora lo guardo bien y mis siguientes botones que voy a mapear van a ser lo de disparos y la mira que serían esos dos estar ahí entonces voy primero con la mira la pongo guayán te va a ver no sé ahora cuál es la mira de la mira de los dos si es este de mirar o mira mira bueno voy a probarlo a ponerlo aquí primero me confundí ahí no importa entonces ahora pongo el de disparo en el juego probamos que es cada cosa el disparo aquí bien qué más nos falta entonces vamos ahora a el botón de rodar de saltar perdón va a ser el a y es el botón que está ahí arriba bien el que más pongo el botón este de de agacharse que va a ser el b así como yo lo uso en un móvil y en free fire entonces voy a seguir el ordenar aquí también recuerden que aparte del mapeo que estamos haciendo esto también se puede mover en la pantalla pero no es necesario entonces nos falta el y en el día donde va a rodar y el botón x yo lo uso mayormente para los toques de pantalla para para lukear y todo eso bien la recarga la voy a poner en el botón este en el lr me gusta que se tiene recarga hacia la vista venga recarga ahí y las granadas la voy a poner en el n bien voy a poner que se cubre en la cruz hacia arriba que hay curado y yo asumo aunque no se ve todavía que estas son las dos armas entonces las dos armas la voy a poner aquí derecha a izquierda bien es que la derecha sí no se va a poner uno a la izquierda ahí está y vamos a poner el otro acá hacia la derecha esos 100 cubitos no sé que sean pero de momento bueno me falta poner el equis en unos cuantos lugares así que voy a poner uno aquí en en coger cosas vamos a poner otro en en salir de aquí y qué más nos falta bueno en la pantalla no se ve más nada la caja esa no sé para qué es todavía así que no lo voy a mostrar bueno volvemos aquí y salvamos lo que hemos hecho hasta ahora guardar salimos ponemos el modo mouse y salimos de esta pantalla no al botón abrir abrir cosas ahí me faltó entonces voy a poner un botón de abrir que tenga el 360 es ese regreso aquí salvo nuevamente guardo salgo de esto estar select y ya puedo usar mi mouse bien entonces aquí no hay que aplicar nada así que abandonamos esto acá el tamaño el botón transparencia no sé si el botón por botón o es generalizado bueno ya vendremos después si haremos eso uno por uno supongo que es generalizado o lo vamos a dar ahí de momento que no molesta hablar cosa que me faltó fue el mapa seguro entonces estar y para volver al menú de edición botón botón para que es hacia atrás y lo pongo aquí que supongo que será el mapa salgo de nuevo vuelvo y salvo guardo estar select para salir y estar y para el mouse y salimos ahora de la pantalla del juego cerramos esto y vamos a echar nuestra primera partida para arrollada de 4 dice yo quiero que sea un solo jugador a modo versus bots y yo quería yo quiero que sea solitario y sencillo bien bien completado se fue wow mi gente no tomó no sé unos 10 minutos no pero lo logramos que tengo que elegir yo caída libre o el objetivo esto siguiente aquí tenemos que usar el modo mouse todavía y eso tenemos que también editarlo o sea tenemos que mapearlo ahí seguro voy a poner la x y aquí voy a poner las tres almas o sea las dos almas las voy a poner ahí también vamos a aquí un mini tutorial es la primera partida probamos nuestro nuestro personaje salimos del modo mouse guau que rápido no no hay que chicas no uy mamacita son trillizas bueno aquí tendremos que mapear seguro para saltar como pueden ver ya puedo mover la pantalla pero tocar para abrir el mapa select abre y cierra ahora necesito mapear la salida del mapa entonces otro botón más de select y lo ponemos allá donde está la x coño aquí donde está la x vuelvo y cierro guardo lo que he hecho cierro de nuevo cierro el mapa y seguro me va a pedir ahora saltar que será esto para el caerismo no entonces voy a poner una x ahí ahí está la x vuelvo y cierro guardo lo que he hecho cierro pantalla y le doy a la x y ahí ha saltado el chico bien que guapo hacia abajo ven como se mueve creo que aún hay un fallo porque ahorita no pude correr veremos si puedo correr ahora cuando llegue al suelo este juego tiene muy muy buenos gráficos quizás se pierde un poco por el móvil que está grabando pero yo que lo estoy viendo en vivo esto se ve excelente equilibrado segundo tengo el pin un poco alto normalmente lo tengo en 40 y tantos 20 y pico pero como estoy en wifi me falla bueno movemos el personaje pero como pueden ver no corre entonces presiono aquí start x para que me salga esto de de edición lo que busco es el cap que me marque el caminar para moverme me muevo por la cruz aquí entonces ahora el caminar lo voy a poner más grande aún y lo voy a probar nuevamente a ver si puede correr ahora si corre ven por eso les decía que tiene que estar bien grandote ahora vuelvo y salvo esto y ya está salvado miren mi gente lo sencillo que no se asusten yo cargo por ejemplo el perfil de Free Fire lo tengo acá le voy a cargar cargar no le den nunca guardar cargar y vean lo que abre la posición de los botones está toda cambiada pero si lo comparamos con con este juego de Cyber Hunter aún puedo mover el muñeco aunque no corre porque está un poquito movido en la asalta aquí rueda y aquí se agacha bien me van a matar los bots voy a intentar ahora de volver a a cambiarlo mira aquí se agacha lo voy a cambiar rápido a mi configuración normal de Cyber Hunter la que hicimos nosotros ahora le damos a cargar y cerramos y ahora si puedo correr y aquí rueda cosa que hacía antes lo contrario bien el botón para curarnos un arma un arma donde encontramos seguro en esa casa de arriba vamos saltando la que dice mirar no sé para qué estoy jugando con la mano chicos por eso la torpeza pronto van a ver mucho gameplay de Cyber Hunter van a ver gameplay de un móvil de Free Fire y lo van a ver directamente en la pantalla sin que yo estoy grabando con el móvil y ahí si vamos a ver cosas guapas ok pillo las cosas automáticas me gustaría poder coger algo manual para como ese es un bot lo vamos a matar a puñetazos aquí están los puñetazos los bots nunca dan golpe a la cabeza así que no los va a matar segurito que no venga ahí ahí sácale la sangre mátalo hay que matar el otro porque está molestando ahí que está vamos mátalo 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 bueno ha tirado algo ahí no sé qué cosas son eso es un objeto le damos a la X no lo coge entonces vamos a volver a mapear en un botón X ahí y lo vamos a subir a la cajita ya lo tenemos en la cajita cerramos salvamos guardamos bien y cerramos de nuevo y le damos a la X ahí ha luteado todo 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 bien y tenemos un arma por suerte y tenemos un bot vamos a ver si lo matamos ahí si lo logramos matar miren estoy yo jugando con una sola mano imagínense a la hora que tengamos las dos manos sueltas lo bien que no irán este juego tenemos mucha ventaja sobre la gente de móviles y algunos demuladores porque esto es el dispositivo original pero con todas las cosas que trae bueno bueno por ejemplo ahí está en auto coger pero si yo quisiera coger algo más de la pantalla mapearía esos dos botones entonces lo voy a hacer voy a poner un botón extra a la derecha que sería eso y voy a poner un botón extra a la izquierda para coger eso y ya cogería todo salgo salgo guardo y salgo a matar eso que me está por matar a mí que es un bot malísimo que está por aquí y hay otro más bueno le he dado la mira sin querer ahora arreglamos lo de la mira también le estoy dando la mira y no funciona supongo que eso está mal entonces cierro aquí y abro el editor y buscamos el botón mira que es ese que está allá estoy dando la cruz hacia los lados hasta que lo marque bien ya lo marco ahora lo muevo hasta aquí abajo y bueno y salgo y salgo lo que he hecho de nuevo y cierro esto Star Select y ahora si tengo la mira mi gente esto es Call of Duty esto es lo que ustedes quieran llamarle pero es buenísimo es buenísimo jugar con un mando así que looteamos y ahora si vamos a hacer la prueba por ejemplo suponiendo que a mi me interesara esta arma que está ahí yo presionar aquí y me la coge perfecto tenemos otro bot molestando ahí donde que viene de aquí de la derecha yo estoy viendo la posición del disparo oh se mueve ay oh 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 el primer tigre que va moviéndose ahí 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 persígalo persígalo muerto y aquí tenemos el botón de granada y el de curarnos lo vamos a curar primero y la granada la pusimos aquí ¿no? eso la vamos a tirar excelente mi gente bueno lo voy a dejar ahí porque no sé cómo termine esta partida yo podría curarme tranquilamente pero voy a permitir que el bot que no sé dónde está el bot voy a cambiar el arma acá esto me dispara a guapísimo son guapos estos los colores de las almas el juego está genial miente está de 10-10 y no es que esté fallando mucho la cámara soy yo que estoy así un poquito tonto al estar con una mano lo que quiero encontrar ahora es un bot para que me mate y termina la partida porque quedan 55 y yo he matado 6 y les aseguro que no voy a jugar hasta el final no señor no hace falta aparecer en el video como el héroe que ganó la primera partida ¿no? vamos a ver mi click que esto nos mate son bastante torpes ¿no? los bots bueno gente no me va a matar no me va a matar es un bot así que voy a terminar el video ahí y les voy a desear mucha suerte y anímense a comprar su chip de arduino una tv box para jugar en la tele el adaptador este usb para poner un bluetooth aquí y jugar sin cables y yo creo que la aplicación bueno vamos a entrar a la aplicación un momentito a ver voy a aprovecharlo voy a poner aquí el móvil disculpen a lo que yo entro a la aplicación original a ver si realmente permite algún otro tipo de digamos de controles se llama touch for gamepad ch4 y bueno me salió wireless yo la tengo esta ya comprada también como les dije antes ahí está un usb la aplicación y un chip arduino cualquiera de esos tres que puedan comprarse y en la descripción completa estará en la lista de los gamepads que son compatibles aquí están como dije yo Xbox 360 Xbox One al Wii Wii Pro mmm es muy bueno el Wii U Pro el Switch también antes estaban los ah si el Playstation 4 está obviamente los dos Playstation 3 y 4 los dos Xbox están los Wii todos los de Wii U Pro y los Wiimotes que son bueno el Wiimote no le voy a mucha funcionabilidad en juegos Android por los pocos botones que tiene pero el Wii U Pro si los Switch Joycom no sé son muy pequeñitos pocos botones y el Logitech Rumble 2 Wireless que yo que no sé que esos dos Logitechs o esos tres habría que buscarlo en en Amazon a ver cómo se ven y si convencen bueno mi gente hasta aquí el video disfrútenlo espero que les haya servido de algo un saludo activo con Eddy nos vemos en el video y si nos vemos en el video en el video